Música Señor Carlos, saludo cordial. Mi nombre es Astrid Castillo y represento la gerencia a nivel nacional e internacional de la línea de equipos innovadores para la ganadería. Bretes, romanas y corrales con tecnología modular prefabricada. Es un gusto para mí saludarlo desde acá, desde mi tierra, Venezuela, presentándole las ventajas y prestaciones por las cuales somos distintos al sistema tradicional. Y voy a darle en este video una explicación de los mecanismos más importantes que hacen la diferencia. ¿Por qué hacen la diferencia, señor Carlos Aramillo? Porque nos hemos estudiado por más de 14 años en el mercado para desarrollar los mejores equipos de acuerdo a los últimos avances de teología animal que estudian el comportamiento adecuado del animal dentro de las instalaciones, para así resguardar el éxito de su inversión. Este mecanismo que usted ve acá es la puerta. La puerta de un brete tiene que ser adecuada para poder manejar los animales de forma eficiente. ¿Por qué nuestro brete es diferente a los demás? Tiene un sistema de freno fabricado tecnológicamente por los ingenieros y diseñado milimétricamente para sujetar y movilizar la cabeza del animal de forma adecuada. Tiene garantía de 5 años. Todos los equipos que nosotros hemos vendido, después de 5 años y hasta 10 años, nunca hemos tenido quejas por el nivel de ingeniería que hemos desarrollado. Aquí le puedo presentar cómo con esta palanca, miren, sujeto la cabeza del animal que debe ser muy importante. La puerta tiene un mecanismo ya que está diseñado con materiales especializados, materiales robustos, materiales adecuados para ser desmontada y trasladada a otros sitios o lugares de la finca. Con agroserma industrial usted no tiene límites. Con agroserma industrial usted puede contar con equipos de calidad. Aquí puede ver cómo la soldadura es especializada en micro-wide. Esto quiere decir que esta soldadura es más resistente y duradera que la soldadura tradicional. En los bretes tradicionales vemos que hay madera y hay mecate. En agroserma industrial ya esto no lo utilizamos. Sigo explicando lo que para mí es un importante en este tipo de sistema, es el sistema que es tipo ascensor. Esto es para evitar que los animales no se golpee las patas ni la rodilla. En este sentido, señor Carlos, quiero resaltar que los ingenieros hicieron un trabajo minucioso en resaltar que la puerta no es tipo tijera como el sistema tradicional, sino que abre tipo ascensor. Para el desarrollo de este tipo de tecnologías, nuestros ingenieros han pensado en todo. Cada palanca, cada sistema, cada componente cuenta. En este caso, esto que está acá cumple una función muy importante. Este es el sistema que cumple la función de inmovilizar el animal, es la parte lateral. Cuando yo le doy acá, sujeto el animal y me lo traigo de esta manera. Bueno, nuestro modelo de breta de prensa premium tiene un mecanismo muy importante, señor Carlos, que es los sistemas de celda. Cada uno de ellos, como puede ver acá, se abre para vacunar, tocar el animal sin que la persona tenga que tener el mínimo conocimiento o la persona tenga que tener tantos operarios al momento de trabajar los animales. Si se da cuenta, todos los mecanismos que ya he explicado, los he hecho desde un mismo sitio. Gracias a este mecanismo, una sola persona puede operar el equipo que se traduce en ahorro de tiempo, que se traduce en ganancia, porque usted puede trabajar más rápido los animales y tener una selecta jornada. En este caso, le voy a explicar, este mecanismo que está aquí es para el acceso del animal. Por aquí entran los animales y se cierran. Un mecanismo muy importante de resaltar aquí, señor, es el sistema de puerta. Este sistema se baja y usted puede trabajar algo muy importante, que son las patas del animal. Ergonomía, diseño y versatilidad. Tenemos una puerta que es un mecanismo de defensa. Si el animal llega a echarse, no tendría que sacrificarlo. Hemos visto casos y nos hemos preparado para saber estos acontecimientos que pueden pasar al momento de manipular un animal. Que el animal se echa y en muchas ocasiones tiene que darle con un palo o muchas veces hasta sacrificarlo, como ya lo dije. En el caso de agroservio industrial, usted no va a tener pérdida, porque podemos considerar lo costoso que es un animal como para estresarlo. Cuando el animal se estresa, eso está directamente proporcional con que la carne se ponga dura y también se ponga ácida. Por eso hemos pensado en este mecanismo. Cuando yo le doy así, la puerta se abre y el animal sale. Como verá, yo puedo traerme la puerta lateral desde un mismo punto. Este sistema que veo aquí es muy importante resaltar. Mecanismos diseñados, como les comenté, por nuestros ingenieros y pensados para hacer más fácil el trabajo, un trabajo delicado. Este sistema hace para regular el piso, de manera que usted pueda trabajar animales pequeños o animales grandes. Además que el piso de nuestro modelo de brete, cuenta con un mecanismo antirresbalante. Soy Astrid Castillo, gerente de comercialización a nivel nacional e internacional de la línea innovadora de equipos para la ganadería. Bretes, corrales, romanas, todo lo que usted necesita para apoyar la labor en el campo. La mejor tecnología. Contamos con 20 productos netamente innovadores para que su finca sea un ejemplo para que usted pueda tener mayor productividad y rentabilidad a la hora de operar sus animales. ¿Por qué? Porque nos hemos educado, nos hemos capacitado por más de varios años para ofrecer los últimos avances de etiología animal, que estudia el comportamiento de los animales dentro de estas instalaciones. AgroCervia Industrial tiene una calidad en los acabados, diseños, materiales de primera que usted puede encontrar en todas las redes sociales, puede ver nuestros productos. Contamos con un personal capacitado que le diseña los corrales o nos adaptamos a sus diseños. Te colaboramos, te apoyamos para que usted pueda emprender y para que usted pueda ser el mejor. Produzca con inteligencia, produzca con AgroCervia Industrial en todas las redes sociales, AgroCervia Industrial. ¿Dónde nos puede conseguir? Tenemos fábrica en Venezuela y Colombia, porque nos hemos desarrollado en plena crisis y hemos llevado nuestra tecnología más allá de nuestras fronteras.